Hola, mi nombre es David Peña, más conocido como Toto, soy el vocero internacional por la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, Femexer, y el proyecto Pido un Deseo México, y quisiera compartir con ustedes mi visión y acción en cuanto a la contingencia actual mundial del COVID-19. Por supuesto, sé el testimonio goché de recuperación documentado más importante de toda Latinoamérica, según la OMS, me hace muy feliz, por supuesto, por lo obvio, porque sigo vivo, sigo aquí, de no haber obtenido mi tratamiento hace 22 años, ya no estaría aquí. Pero también porque soy el estandarte de todo lo bueno que se puede lograr en cualquier país, específicamente en México, cuando hay un diagnóstico temprano, cuando hay un tratamiento a tiempo, y por supuesto la voluntad política y de los institutos de salud. Como vocero internacional, observo gran preocupación de los médicos, de los pacientes internacionalmente con goché, porque nos afectó tal cual como a otras muchas enfermedades, no solo a la diabetes, a la hipertensión, a cualquier otra enfermedad, nos llega la información muy a cuenta gotas, y tenemos que estar muy precavidos de todo lo que hacemos, cuando salimos, qué es lo que hacemos, por supuesto. ¿Qué es lo que hago actualmente? Como cualquier otra persona con alguna enfermedad o como cualquier otro mexicano, desinfecto mis manos regularmente, las lavo, intento no salir, y los víveres que llegamos a comprar, pues bueno, llegamos a desinfectarlos para que no tengan el COVID. Actualmente, según la información que nos compartieron, tanto la IGA, que es la International Goché Alliance, la alianza Goché Internacional, es que afortunadamente no somos un grupo vulnerable, no entramos en grupo vulnerable los pacientes Goché, pero nos pidieron que siguiéramos las recomendaciones, que no saliéramos y que no nos expusiéramos. Por supuesto, no podemos salir. En cuanto a nuestra terapia de reemplazo enzimático, eso es según cada paciente, es muy personal. Mi hermana específicamente se siente muy mal cuando no toma su terapia, pero yo no, y específicamente creo que si me pierdo una terapia cada 15 días o cada 30 días, un par de terapias, pues bueno, será en pro de apoyar a aplanar la curva de nuestros institutos, y por supuesto de no contagiarnos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Pues bueno, platico mucho con mis hermanos Goché internacionales, en India, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Bélgica, en todo el mundo afortunadamente hay Goché, afortunadamente, desafortunadamente, y recopilamos información, después lo que hacemos acá es compartirla con mis otros hermanitos mexicanos Goché, y pues bueno, así que tengan un poquito más de información, siempre es bueno. Y el mensaje final que pudiera darles es que debemos mantenerlos positivos, los que podamos hacer un poco de ejercicio, pues hacer un poco de ejercicio, cuidarnos, no confiarnos, y estoy seguro que muy pronto podremos volver a abrazarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.